¡Adiós! ¡Adiós! Entendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar y empezamos otra edad del camino Un hombre y una mujer, unidos por una fe y la esperanza Los judos de la unión, que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia Y a quien se quiere más, sino a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan abrilada Y brotan como manantía Los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y el mundo cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea mis tres corazones Y es por eso, amor mío, que te pido Como le pido a Dios Si llego a la dejes que estés contigo